Camión de salsa Te traigo, 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 traigo un camión Te traigo un camión, un camión de salsa Ayer o del principio, cargado hasta el final de sabor Te traigo un camión, un camión de salsa Tiene swing, tiene flow, tiene azúcar, mal bailador Te traigo un camión, un camión de salsa Cuidado con su camión Zumba Ush Ja Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Espero que tú me aceptes Que tú me aceptes